Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, yo soy Soraya y esto es The Iguaran Glam Hoy vamos con la sección trucos de costura Glam Tips que es esta nueva sección en la que os enseño trucos para coser que a lo mejor en tutoriales más extensos no me da tiempo a verlos más detalladamente y de esta manera siempre tenéis ahí un recurso en el que pinchar y ver vídeos más cortitos con tips más concretos entonces esta semana vamos a ver como hacer, os acordáis que la semana pasada hicimos este cuello en caja entonces esto tiene su dificultad vamos a ver sobre todo a como coser en esquina que es lo más complicado y luego vamos a ver algún tip más de otro tipo de costura en esquina y costuras redondeadas donde tenemos que cortar y demás que eso son muy sencillitas pero bueno, ya que estamos las meto pues bueno, por si alguien es muy principiante y no sabe cómo hacer ese tipo de costuras así que nada, vamos a ir con el vídeo muy rápido espero que os guste y ya sabéis, siempre va a estar en la sección de trucos de costura Glam Tips ya sabéis, si os gusta darle al like, no olvidéis suscribiros aquí abajo y darle a la campanita para que Youtube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo ¡Comenzamos! vamos a empezar con la costura en ángulo y esta es la costura que os enseñaba al principio ¿vale? que es un ángulo recto en este caso y es ir rellenándolo con otro cuadrado encima entonces vamos a marcar un centímetro de margen de costura en el derecho de la tela como estáis viendo aquí, en esos dos lados y ahora en el revés del cuadrado vamos a marcar también el centímetro de costura donde coincidan las costuras que vamos a poner y comenzamos por este costado lo vamos colocando y tendremos que coser por ahí veis que las líneas de abajo tanto del cuadrado como del ángulo coinciden ¿vale? entonces vamos a coser con una costura recta rematamos al inicio y al final y cosemos hasta donde tenemos el... donde se unen las líneas ¿veis ahí? cosemos hasta ahí y rematamos también aquí tenemos que tener especial cuidado en que no se nos pase ningún paso de la puntada tiene que ir exactamente donde queremos ¿veis ahí? justo acabar ahí ¿vale? ahora es importante que el ángulo que tenemos, el ángulo recto vamos a cortar esa esquina, vais a ver ahora, levantamos este lado y justo hasta donde acaba la costura sin cortar la costura pero hasta ahí y en este lado vamos a recortar en recto como estáis viendo ahí y ahora nos va a ser mucho más fácil mover el lado del cuadrado esa costura que nos tiene que coincidir con el ángulo ¿veis ahí? lo vamos a ir colocando y vamos a coser por ahí aquí tenemos que tener en cuenta que donde se unen las dos piezas tenemos que coser desde donde acaba la última costura sin pillar tela por debajo ¿vale? no puede haber ningún pellizco, ni ninguna bolsa, ni ninguna nada entonces esto es muy importante que nos lleve nuestro tiempo en colocarlo bien y vamos a comenzar a coser desde justo donde hemos acabado la costura anterior vamos a bajar el pie, la aguja y ponerla justo en la última costura y vamos a coser, vamos a rematar también ahí pero con cuidado de no pasarnos ni una puntada hacia atrás súper súper importante que esa esquina quede muy muy pulida que es lo que nos va a llevar más tiempo y lo que nos va a garantizar el éxito de que quede perfecto bueno cosemos en recto, rematamos y ahora vais a ver cómo queda esto es lo que necesita, una vez que lo abráis ¿veis ahí? parece que hay un pellizco, no hay el tema es que luego con la plancha lo vamos a quitar absolutamente ¿veis ahí? si estiramos no hay ningún pellizco, ninguna bolsa, nada y en este lado vamos a quitar el exceso de costura en V lo vamos a quitar para poder planchar y que no nos salga bulto justo ahí en la esquina ¿veis ahí que queda? perfecto pero lo que tenéis que tener en cuenta es que hay que hacerlo con mucha paciencia y seguramente igual a la primera nos salga con lo cual hay que practicar un poquito previamente para que nos pueda salir bueno y ahora lo que tenemos que hacer es planchar bien, bien estiradas las costuras esta tela que he elegido la verdad es una tela gordita para que lo vierais más o menos bien lo que pasa es que no se plancha muy bien pero bueno ya veis que aunque sea una tela que no se ha planchado nada bien y que no asienta muy bien al final queda perfecto ¿veis aquí? perfecto, no hay ningún problema este tip es súper súper importante para coser muchísimas cosas ¿vale? veis ahí como lo tenemos ahora vamos a ir con la costura en esquina que es muy sencillita pero bueno para la gente que está empezando me ha apetecido ponerlo entonces vamos a colocar un cuadradito de tela justo en la esquina ¿no? pues esto nos puede servir para cuando hacemos bolsillos para cuando hacemos cuellos bueno cuando hacemos cositas en esquina ¿vale? y comenzamos por uno de los lados rematamos y vamos subiendo le vamos dejando siempre un margen de un centímetro de costura a todo lo que vayamos a coser pinchamos la aguja, le damos la vuelta y seguimos cosiendo siempre dejando ese margen de costura ¿vale? y que nos quede la puntada lo más recta posible porque si no aquí se notaría mucho las ondulaciones ¿vale? entonces es importante guiarnos con el pie del prensatelas para hacerlo recta quitamos la esquina, la recortamos y de esta manera cuando le vayamos a dar la vuelta no vamos a tener excedente de tela en la esquina le vamos a poder dar perfectamente la vuelta y en este caso pues bueno lo que vamos a hacer igualmente que antes es plancharlo bien para que nos quede perfecto esto es sobre todo ya os digo que para el tema de cuellos de las esquinas de los cuellos se hace mucho y entonces bueno pues es interesante que para el que acaba de empezar vea como se hace ¿vale? las que lleváis más tiempo bueno pues no os resulta extraño porque lo habréis hecho muchísimas veces ¿vale? pero así aunamos un poquito todas estas costuras en esquina y en redondo que vamos a ver la siguiente bueno veis ahí como queda es importante que no nos quede sobre todo dentro excesos de tela que nos pueda dejar las costuras feas y abombadas ¿vale? bueno y ahora por último vamos a ir con la costura en redondo que es muy sencillita cogemos dos telas las enfrentamos por el derecho y lo vamos a coser en redondito esto es lo mismo que hicimos cuando hicimos el portamascarillas que la solapa va en redondo bueno pues aquí lo veis con más calma para el que no lo sepa y vamos a ir cosiendo y levantando el pie siempre con la aguja pinchada para que no se nos hagan bultitos ¿vale? veis ahí que va arrastrando entonces es mejor ir levantando ir dándole vueltas para que nos quede bien bien recta la costura y nos guiamos igualmente con el pie del prensatelas en el filo de la tela para que nos quede el mismo ancho de un ancho de un centímetro ¿veis ahí? bueno pues ahora lo importante de coser en círculo o en redondo es hacer piquetes para que cuando demos vuelta la tela no tire, no quede tirante y no se rompa la costura y quede bien así que todo alrededor vamos a ir haciendo piquetes justo hasta donde está la costura sin cortarla por favor porque si la cortáis ya se desbarata todo ¿veis ahí los piquetes? bueno pues esta cosa tan sencillita es lo que hace ya os digo que no tire la tela y que quede el círculo perfecto y ahora lo que hay que hacer evidentemente es sacar perfectamente la costura que también nos lleva un ratito y plancharla bien esta es la clave del éxito casi todas estas costuras luego llevan un pespunte por encima pero bueno yo os lo explico sin el pespunte porque bueno eso es algo muy sencillo y según vayamos haciendo trabajos que lo requieran os lo iré diciendo y os lo iré mostrando pero así por lo menos sabéis la costura interior que se hace y que tipo de cortes hay que hacer y como coserlo para que nos quede perfecto cualquiera de los tres tipos de costura ¿veis ahí? ya os digo que encima la tela esta que he elegido no es la más apropiada pero bueno yo creo que se ve bien porque así también podéis ver que con telas difíciles también se puede hacer ¿veis ahí? bueno pues con esto tendríamos terminado ya el tip de esta semana espero que os haya gustado que haya servido de utilidad y recordar que lo vais a tener siempre en los trucos de costura ¿vale? pincháis ahí que habrá varios vídeos juntitos y tenéis ahí todos los trucos de costura que vamos a ir subiendo a lo largo del año sin más me despido el miércoles nos vemos con un nuevo tutorial chao